Hey muy buenas amigos, bienvenido a un nuevo video para mi canal Esta vez vengo con un poquito de info del juego Si no me maten porque duré bastante para subir esto Porque tenía que subirlo ayer, pero bueno, pero bueno Ok, esto, vas a ver Es un evento progresivo para conseguir células del puto este mítico de oscuridad Morse Este evento consiste en cada 8 horas coger 6 sacos de oro Que es recolectando oro, lógicamente 4 muslos de comida cada 8 horas alimentando Cada 8 horas un cruce, un corazoncito Y lo combate como te den la gana O sea, como te cierren de los huevos, no te voy a mentir Entonces ya ese evento está más o menos explicado Este Este evento es cada 4 horas Cada 4 horas Cada 4 horas debes de conseguir 225 fichas Un ejemplo Te dan 50 fichas por cruce Que el que más, el que mejor sale Es Tunderegol más Tunderegol Que dura 4 horas justamente también Que cosa, ¿no? Entonces cuando terminas ese cruce te dan las 50 fichas Y mira que cosa también, que coincidencia Que la eclosión del Tunderegol También te da las 50 fichas O sea, que madre mía Entonces Ya van 100 fichas 30 de recolectar oro Ya, o sea Se me cumple en 2 horas y media Literalmente Mi otra colección Y 50 de recolectar comida Debe haber, a ver, a ver 30 de alimentar A un monstruo también Y 15 de pvp Ahí más o menos deberían de haber La 225 Entonces ya ese evento Está un poquito Hecho Se puede decir Hecho Este es un paso del mítico Y todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Ok El otro evento Reto 72 horas Bueno Pues, ¿qué te digo? Ahí tú lo puedes hacer Como te salga de los huevos Solamente combatir en pvp Que No sé Después le da una ruleta Te pueden tocar Ficha de laberinto Ficha del evento O sea Muy fácil Realmente Un ejemplo Voy a hacer un combate Para que vean De qué hablo Eh Caray Me voy a enfrentar a esto Creo que me lo estoy jugando un poquito Pero, pero bueno Todo por ustedes Todo por ustedes Santerion tiene mega provocación Con mi Gracon me da lo mismo Lo mismísimo Me cago en todo Falló en Gracon Falló en Gracon Qué lamentable Entonces le mato a Gracon por aquí Que el problema Me cago en todo Y vuelve el chaval Ok Como se lo mato con el grupal Ya ese no vuelve Ese no vuelve Ese tiene más vida que Krillin Bueno Entonces esto por aquí Me activó la recuperación el Gracon Me cago en todo No pasa nada Está Está Iba a decir Está ganadísimo Pero, pero bueno Pero bueno Iba a decir Está ganadísimo Pero bueno Aquí Le quito Después pongo Noqueo de nuevo Eh Tú estás muerta Entonces Con este En vez de un noqueo Le pongo Un mega noqueo Bien Entonces ahí recargo Entonces ahí Nadiel vuelve a la vida Bueno, bueno, bueno Resurgió como el Fénix Qué te puedo hacer por aquí Te puedo hacer esto Un ejemplo Entonces Nada Está ganadísimo Esto Está ganadísimo Solamente Es tanto de tiempo Me cago en todo Me quedé sin energía No, no Está ganadísimo Ya sea 100% es real No fake Ok Ya recargo Y muere Bien Primer combate Bien Ya verán Ahora me dan Ficha Que bla bla Lo mismo Por cierto Conseguí un ítem Del evento Progresivo Y aquí Te pueden tocar 500 fichas O 50 de laberíntica En verdad Yo diría Que fuera mejor No sé Si vas por Morse Es mejor La de laberinto Pero bueno Por cierto El que yo recomiendo Estos tres Es Ixofix Nocturne Tiene una estrella Pero como si Es una mierda Increíble Una mierda Una mierda Eso lo único que tiene Es cuenta Tramortal de Tretulo Lo único que tiene Y elimina 50% de la energía O sea Por cierto Conseguí a Ixofix A Ixofix Tuve suerte Por cierto Voy a poner un capture Del momento Que yo conseguí a Ixofix Pan Me imagino que ya la puse No sé No sé Si se me pasa No sé Y bueno Vamos a girar Varias cartas aquí Que es lo interesante Y con la suerte Que yo tengo Con la suerte Que yo tengo No me va a salir Que lamentable Que lamentable No me va a salir Es que no me va a salir Bueno Bueno Tan cerca Bueno No importa Lo intentamos Lo intentamos De nuevo Lo intentamos De nuevo A ver Aquí está Bueno 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 Si la quita No funcionó Lo más seguro Que el Ya te vici Me cago en todo No 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 Mírame Que lamentable Siempre al lado Que lamentable Madre mía Aunque no me importa Mucho Nocturne Pero bueno Pero bueno Yo no le digo nada Pero Yo digo Bueno Voy a elegir este Pero no Lo más seguro Que Social Troll Lo va a poner aquí Y me caga Me caga Lo va a poner aquí Ahora No Aquí No Dios Me cago en todo No hay suerte Social Troll Haciendo la suya Vamos a hacer más combate Va a poder girar Tarticas Por ahí Bien Un ejemplo Hago esto Bien Me enfrento Contra un Mephisto No no Es Santerion No es Mephisto No 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 me di cuenta No me di cuenta Si Santerion Mega provocación Oh Mega provocación ¿Verdad? Mega provocación Si Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Este combate Lo pierdo Este combate Lo pierdo Migra con Notar 120 Este combate Lo pierdo Que 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 pendejada Hice Dios Dios Muy pocas veces Le he cagado Bueno La cagué en el video anterior En la guerra de equipo Pero Ustedes entienden Ustedes entienden Eh Me activó las recuperaciones Uy Cuenta Tramortal No 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 Ya 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 Este está ganado Está ganado Está ganado Está ganado Creía que se me iba a complicar Pero no Y disculpen Por ese Disculpen Este está ganadísimo Ya Porque miren Activos recuperaciones Blablabla Y Gracon Hace lo suyo Ya Gracon Lo tiene segurísimo Este combate Ya 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 Se jodió Se jodió Se jodió Se mamó Se mamó Se momó Entonces Hago esto por aquí Para eliminar Efecto negativo Bien Eh No puedes hacer nada Recarga Y Le pongo Mega noqueo Para que no haga nada El tontillo Y Bueno Le activo Recuperaciones grupales Ok Con este Revivo a Nadiel Bien Nadiel Buena 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 Eres como Krillin Muere en todos los combates Muerto Muerto Estás muertísimo Tú también No te quiero decir nada Pero es cierto Recarga Y Te pongo combustión Y fallé los dos Nadiel Pero que pasa Estás fallando todo Chaval Estás fallando todo Bueno Combatico Que creía que iba a perder Le quito El Noqueo reciente Y lo vuelvo a noquear Es que Amo A Gracon Amo a Gracon Y cuando tenga la habilidad Del 120 A los Santerion Solo va a pasar por el forro Por el forro Entonces Disculpen que me emociono Le damos vuelta por aquí Con mi suerte Me va a salir la ficha No no Bien 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 Que buena Que buena 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 A ver Un equipo Bastante Tocho Este Realmente Vamos a ver Si le puedo ganar Y tiene Runaseki Casi igual Que el mío O sea El mío está casi igual Mi Gracon Pero yo creo Que esto Lo va a joder bastante Recuperación activada Y más Shiron Shiron de Ruby Shiron de Ruby Bueno Hice un cortecillo Porque No sé No sé por qué No te voy a mentir Y bueno Hago esto por aquí Bla 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 Y Está complicado No te voy a mentir Porque Bueno A este Le quito esto Bla 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 O sea Estoy tratando de hacer algo Shiron de Ruby Yo sé que estaba jodida Por la recuperación activada Pero Pero esa hornet Me está tocando Los huevos Bien suculentos No lo voy a negar No lo voy a negar Le voy a poner Noqueo Shiron de Ruby Bien Todo bien Todo bien Y muere El Pesado este El pesado De corales Dios Noqueo Shiron de Ruby Entonces Aquí hago esto Para que Secure Dragon Y me quería poner Bueno Bueno Te estás flipando mucho Tú Te estás flipando mucho Hay que controlarte a ti Chaval Recuerda que soy tu maestro Uff Uff Madre mía Es como cuando tú le enseñas A una persona A jugar un videojuego Y luego dices Que qué mejor que tú No 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 Nunca Nunca Bueno Pero Me reventó Me reventó O sea No me lo esperaba Bueno Con esto Mato esto Ya no pasa nada Revivo A mi Gracon Y está ganadísimo Ya Está ganadísimo Ahora le pongo Combustión Por aquí Si no falla Gracias Gracias Arceus Gracias Y bueno GG GG Porque miren Le pongo El mega noqueo El turno extra Bien Y ya no tiene nada Que hacer No tiene nada Que hacer ¿Verdad que no? Igual que No tiene nada ¿Verdad? Que grupal Me cago Entonces me había olvidado Se me había olvidado Se me había olvidado Bueno, bueno, bueno Que suena el mal Pero bueno Está ganadísimo El combate Que eso es lo que cuenta Está ganadísimo 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 Y con este Hago Este Y Uépale Cuánto escudo tiene Este pendejo Uépale Cuánto escudo tiene Le activo las recuperaciones Entonces Con este Le hago esto de nuevo Para que le quite Un poco Bastante Realmente Con Wirland Sigo con este Y ya GG No GG No todavía Porque de grupal El que tengo Ahora sí GG Se acabó el combate Bueno, bueno, bueno Yo creía que así Me iba a complicar Un poco más Pero bueno Me fue bastante bien Es que Gracon Es bastante poderoso No lo voy a mentir Y más Que dentro de unas horas Lo subo al 120 O sea Bastante bien Bastante bien Y Tuve La mala suerte De que sea esto Voy a pagar una gema Si ustedes quieren ir a saco Al resto de 72 horas Tienen que pagar una gema Cuando él salga Esa Es acojonada Realmente Porque No sé A menos que tú quieras A ese mítico Que actualmente Es malo No les recomiendo ir Por él Realmente No les recomiendo ir Por él A ver Me voy a enfrentar A esto Estoy loco Muchísimo Loquísimo estoy Pero bueno Está bastante complicado Este combate Por elevación ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Espérate ¿Qué? ¿Qué? Estoy jodidísimo 33.000 de poder Que chaval ¿Qué hace este ataque? ¿Verdad? Es que necesito hacer esto Estoy ¡No! Así cargó No tiene el ataque Zero cooldown Bien Caramba Bien 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 Le quito el efecto positivo A este Y curación inversa Uy Falló Uy Qué lástima Qué lástima Chaval Qué lástima Le activo las recuperaciones Grupales Ahora Ya Está Gigi Que se cure Que te voy a hacer esto Que lo otro Qué vaina No, no, no Este está Aseguradísimo Ya Así Así te lo digo Le hago el grupal De maldición Para los que no le he entrado Que le entre bien Que le entre bien Aquí te pongo combustión Elvira Que te quería poner La curación inversa Pero bueno No, no se pudo No, no todo es color de rosas Bueno, recargo Elvira no tienes nada que hacer Oh sí Gira de Me cago en todo Uy no Uy Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Bueno, bueno Revivo a Graco Le salió el especial Eso no lo contaba Eso no lo contaba Ok Houston One fucking problem ¿Cómo ganó aquí? ¿Cómo ganó aquí? ¿Cómo no ganó aquí? Mejor dicho Qué lamentable Por el especial Ah Qué Qué lástima Qué lástima Qué lástima Y no tengo más combate Y nada chicos Vamos a ver El reto es 72 horas Entonces entro a Nocturne Por lo menos voy a tener como para Qué lamentable Solamente voy a tener para un solo giro Bueno chicos Eso es nada Espero que les haya gustado el video Si es así Apoyad con una manita arriba Que siempre se le agradece Y un buen comentario Y nos vemos en la próxima Adiós Oh si chicos También se me olvidaba La información De la carrera Cuando estaba editando El video De cuando hay más en silla Por ahí Bien suculenta Me recordé De la carrera Voy a dejar Los Captures Vamos a decir La información De la carrera Pan Pan Aquí en la pantalla Bien Cuando pase El tiempecito También viene el colosal O sea El colosal Eléctrico Eléctrico O sea Vamos a poder sacar Faraday Madre mía Vamos a poder sacar Hornet Vamos a poder sacar A 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